FABRIZIO TORRES Buenos días, soy Fabricio Torres, responsable del área de compras, logística y ventas de Metalúrgica Diego Canalis en el Colorado Formosa. Quería hacerles llegar este video para transmitirle a todas esas mujeres, a todos esos hombres que se levantan día a día para mejorar la calidad de su familia. El Día del Trabajador en realidad es un día muy importante, por más que sea pasado como un día más. Para las personas que se esfuerzan todos los días, vaya el saludo de esta empresa. Sabemos en realidad que es un momento muy complicado a nivel país, pero también sabemos que el esfuerzo de todos va a hacer que nuestras familias mejoren, va a hacer que la calidad de la educación de nuestros hijos mejoren. Así que mucho ánimo, mucha garra, porque no todo está perdido. Mientras haya un padre, una madre responsable que haga bien su trabajo, que se esfuerce por todo lo que veníamos hablando, esto va a salir adelante. Que tengan todos una excelente jornada. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Me llamo Héctor García y soy gerente comercial de NEA Group. Me gustaría enviar un afectuoso abrazo y un feliz día a todos los trabajadores. Que Dios los bendiga. Buenos días, mi nombre es Adrián Altamirano. Yo soy el encargado de ventas de la empresa Agrocentro Formosa. Estamos en Ruta Nacional 11, kilómetro 1181. Enviamos este video para felicitar a todos los trabajadores en su día, que tengan muchos éxitos. Y deseamos que en este país haya una unión, que se acaben las rivalidades innecesarias y que salgamos adelante todos juntos. Éxitos a todos y saludos. Buen día a vos, Félix. Quería desearles un muy feliz día del trabajador y contarles de que nosotros estamos en la Estación Experimental de Piscicultura de la Universidad Nacional de Formosa. Trabajamos con peces con el objetivo de mejorar la productividad de los cultivos de especies nativas y exóticas en la región NEA. Hacemos trabajo de investigación en la etapa de cría y recría de juveniles, ya sea de Pacú y de Tilapia. Y actualmente también nos vinculamos con productores locales para realizar la terminación y engorde de estos peces y poder seguir avanzando en el crecimiento de la piscicultura en la región. Quería desearles un muy feliz día del trabajador y seguir apostando al trabajo de ellos. Bueno, buen día. Soy la ingeniera María Alejandra Torres, que trabaja en la Estación Experimental de Piscicultura de la UNAV. Quería desearles un muy feliz día del trabajador a todos y comentarles que acá en la estación es nueva y realizamos principalmente trabajos de lo que sería formación práctica de estudiantes y vinculación y fortalecimiento con el sector privado. Los esperamos cuando gusten y bueno, muy feliz día del trabajador a todos. Muy buenos días a la familia Formosa Empresarial. Mi nombre es Doris Aquino de Ocho Teco, representante de la firma de Teodora Regalería, Cristalería y Anticuario. Bueno, nosotros nos sumamos a los augurios y a los saludos por el Día del Trabajador, invitándolos a redoblar los esfuerzos que venimos haciendo día a día para poder sacar nuestro país adelante y poder bregar y dejarle un camino a los jóvenes, a esta generación hermosa de jóvenes que tenemos. Nosotros estamos ubicados en Casa Central, en Maipú 131 y el Galpón de Teodora, que es el anexo, en la Avenida Pantaleón Gómez, casi Napoleón Uribe. Nos resta por decirle que pasen un excelente día en familia, con sus compañeros de trabajo, muchísimas bendiciones y los esperamos cuando guste en nuestra nueva casa, que próximamente la estaremos inaugurando. Un fuerte abrazo de parte de todo el personal de Teodora, Cristalería y Regalería. Gracias. Feliz Día del Trabajador para toda la gente trabajadora, de parte de Z de Servicio. Feliz Día del Trabajador para todos los trabajadores, parte de Z de Servicio. Buenas, mi nombre es Ramón Lupiano Mazacote, pertenezco al establecimiento Porcino Santiago. Le deseo un feliz Día del Trabajador para el Grupo SEO y para todos los trabajadores en general. Que la paz sea linda, que la disfruten. Y nada, un fuerte abrazo y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Mi nombre es Patricia Arroyo, soy la propietaria de Cabañas La Florencia. En esta oportunidad quiero hacer extensivo mi saludo por el Día del Trabajador a cada uno de los colaboradores en los emprendimientos privados, ya sea de bienes o servicios. Por supuesto, mi deseo que se sigan generando más y mejores puestos de trabajo. El trabajo dignifica y, por supuesto, que con ello lograremos que nuestra hermosa provincia siga creciendo día a día. En esta oportunidad también quiero saludar a Formosa Empresarial, a cada uno de los componentes. Ellos se encargan de difundir lo que tiene nuestra provincia y nuestra región y hacernos conocidos, porque nadie ama lo que no conoce. Así que mi cariño para todos y cada uno de ustedes también. Y espero que sigamos así, colaborando para poder seguir creciendo. Un abrazo. Bueno, mi nombre es Valentino Medina, propietario de Medina Vento. Quiero aprovechar y saludar en el Día de los Trabajadores a todos, en especial a los gastronómicos y desearles mucho éxito en cada una de sus tareas. Así que feliz Día del Trabajador. Hola, soy el ingeniero Víctor Oscar Jure, presidente de la Sociedad Rural de Formosa. En este día quería mandar un saludo a Félix Benítez, a toda su gente, a sus colaboradores, los que trabajan con él y las empresas también que están trabajando con Félix y con SEO. Y también aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo por el primero de mayo a todos los socios de la Sociedad Rural de Formosa y a los productores de la provincia en general y también a su personal rural, que son los que nos acompañan todos los días en nuestro quehacer diario. Gracias y feliz Día. Félix. Hola, Félix. Bueno, haciendo caso a lo que me estabas pidiendo, que aprovechara la oportunidad para hacerte un videíto y saludar a todos los colaboradores, a todos los trabajadores y, bueno, antes que nada voy a saludar a mi gente del diario La Mañana y a todas las personas que están viendo tus videos desde ya. Feliz Día del Trabajador. Acá desde el Congreso de la Nación, donde fui invitada por ADEPA a participar de una comisión donde se está tratando el tema del grooming, donde los adultos responsables no podemos dejar de perder el tiempo y hay que darle mucha importancia a este tema. Muy feliz Día del Trabajador para todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Escobar. Soy masajista profesional. Soy de la ciudad de Formosa. Quiero desearles un muy feliz Día del Trabajador, a todos los trabajadores que se esfuerzan cada día y demuestran lo mejor de cada uno en sus respectivos trabajos. Desde ya, muchas gracias por la posibilidad de poder saludarlos y vamos para adelante. Hola, soy Rubén Rodríguez, soy propietario de Radio del Sol. En este momento estamos trabajando en la mañana. Queremos saludar aquí de Radio del Sol para todo el mundo, propietario de Rubén Rodríguez Sonido e Iluminación y también del Sol Eventos, un salón para eventos que tenemos allá por la Kirchner. ¿Qué decirle en este día primero de mayo? Más que desearle trabajo a todo el mundo, principalmente a los que no tienen y a los que tienen, que cuidemos el laburo porque realmente está dura la mano. Y bueno, saludar a cada uno de ustedes, principalmente a la gente de SEO, que tiene esta propuesta de juntarnos a todos para que de una manera, por lo menos de esta, estemos unidos. Así que Félix, para vos, un abrazo enorme, para todos los colegas y para todos los empresarios que están trabajando a full, que sigamos para adelante, que pasemos este momento difícil que nos está tocando vivir a todos, pero no hay otra forma en la vida que laburar. Así que siempre para adelante. Desde aquí, desde la Radio del Sol, de la empresa Rubén Rodríguez Sonido e Iluminación, éxito para todos y feliz Día del Trabajador. Bueno, les queremos enviar un saludo y desearles un feliz Día del Trabajador desde acá, desde Maquinagro y toda la familia que trabaja acá y en especial a los trabajadores del campo que nunca le aflojan, ni siquiera con lo que está lloviendo. Un abrazo grande para todos. Mi nombre es Víctor Hugo Bertoli, soy responsable de la empresa Grupo Ideas, dedicada al rubro gráfico, hace más de 20 años. Hoy tenemos una empresa familiar, empezamos con una imprenta y hoy incorporamos nuevas tecnologías en lo que sea impresión digital y todo lo que sea cartelería. En el Día del Trabajador, quiero desearles el mejor de los éxitos a todos y no solamente a los trabajadores que cumplen un horario o que son asalariados, sino también a ese trabajador que se levanta a las 6 de la mañana, toma su maletín, va al banco, abre su negocio y quizás recién vuelva a las 10 de la noche a su casa. A todos los trabajadores, a los comerciantes, a los empresarios, que juntos vamos a sacar adelante este país. ¡Feliz día y a trabajar como siempre! Buenas tardes, mi nombre es Justina Almirón, soy la propietaria del puesto 21 del mercado Frutti Articola y de JAP21. Y quería saludarles a todos en el Día del Trabajador, que todos los que trabajamos nos merecemos un saludo y un día lindo pasar todo el año, a pesar de que este año no es tan igual como los otros años, pero bueno, vamos a tener fe en Dios de que todo va a mejorar día a día. En especial mi saludo para la gente del interior, para los productores del rubro Frutti Articolas, que trabajan día a día con la esperanza de traer su producto, de vender. Y bueno, que Dios nos bendiga. También mi especial saludo para las chicas de Camefort, que son compañeras mías de trabajo, de la Cámara. También mi saludo para todas ellas, que son mujeres con valor. Así que bueno, que pasemos todos el Día del Trabajador en familia y festejando y teniendo la fe y esperanza en Dios de que vamos a salir adelante. Hola, ¿qué tal? Soy César Yoyot. Estamos acá en el barrio San Miguel, en la calle Castañeda 150. Somos un grupo importante de personas que estamos en el rubro de seguros. Quiero desearles en este primero de mayo que no pierdan la esperanza, que el trabajo dignifica al hombre. Es algo que es necesario para estos tiempos. Y que no perdamos la esperanza. Que Dios les acompañe en todo lo que se emprendan, en lo privado, en lo particular, en todo momento. Que no pierdan la esperanza. Sabemos que son tiempos muy difíciles. Quizás todo cuesta un poquito más, pero que con la fuerza y la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Muy feliz Día del Trabajador. ¿Estás la voz? Sí. Bueno, antes que nada quiero saludar a todos los compañeros de trabajo por el Día del Trabajador y a toda esa gente trabajadora que día a día se está levantando temprano para ir a su lugar de trabajo y traer el pan de cada día para su familia. Y antes que nada, saludar a todos los compañeros de trabajo de las sucursales de Formosa, Resistencia, Pirané, Laguna Nainé, Lohanita y Berriacho. Y en especial a mis compañeros de trabajo que son de Laguna Blanca. Acá están muy buenos muchachos haciendo bola ahora acá en Paraguay. Y deseamos un muy feliz Día del Trabajador. Así que muchachos, que les pase bien. En primer lugar, feliz Día del Trabajador para todos los muchachos. En especial para todas las familias de Big Plag y todas las sucursales. Que pasen un feliz Día. Buenos días. Acá estamos en Paraguay laburando a full. Mucha felicidad a todos los trabajadores, a la empresa de Big Plag y que la pasen de 10. Buenos días. Saludos a todos los muchachos de Big Plag. Porque a los trabajadores que la pasen de 10. Hola, qué tal. Feliz Día de Trabajadores. A todos los muchachos de Big Plag. Bueno, un saludo y un saludo muy especial a toda la familia de Big Plag. Y deseo un feliz Día del Trabajador a todos los muchachos. En especial para todos los que integran las pequeñas empresas Big Plag. Y a todos los pueblos señores día a día trabajando. Antes que nada, desearles un muy feliz Día del Trabajador a todos los muchachos. Y a todos los muchachos de la gran familia de Big Plag. Y en especial a todas las sucursales. Trabajadores con Mosa, Resistencia, Rainer, Riacho, Colorado, Romita. Muy querido Juárez, Laguna Blanca, por supuesto. Y bueno, desearles un muy buen Feliz Día del Trabajador. A toda esa gente que día a día se levanta a trabajar y para traer el pan de cada día para su familia. Y agradecer a toda la empresa, Big Plag, por hacer el aguante siempre y estar siempre todo unido. Bueno, Heli, así como siempre te digo un gran abrazo, chamigo. Saludos para toda la gente trabajadora en su día. Y bueno, que pasen un feliz día. Y un gran abrazo y suerte como siempre. Buenas tardes, acá María Marta Palavecino. Quería saludar en un día tan especial para todos nosotros, que es el Día del Trabajador. A todos nuestros queridos colaboradores que nos acompañan todo el día y todos los días. El éxito de cada emprendimiento o proyecto está detrás de todos nuestros colaboradores. Por eso, un gran abrazo y un gran saludo para todos. Muchísimas gracias. Buenas, buenas. Mi nombre es Pablo Crapa, de Taller Craver. Bueno, en este día tan especial, el Día del Trabajador, no queríamos dejar de estar presente. Aprovechar este canal que Formosa Empresarial nos brinda para saludar a todos los que entendemos que el trabajo dignifica. Y a todos los que tenemos también la posibilidad de brindar trabajo para otros. Espero para todos un muy feliz Día del Trabajador. ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá en la sucursal de Formosa. Mi nombre es Marcelo. Y quería felicitar a todos mis compañeros de la familia BEPLAC. Y en especial, quería mandarle un saludo grande también a nuestros clientes que confían en nosotros. Que gracias a ellos tenemos trabajo también nosotros. Y nada más. Feliz Día del Trabajador para todos. Hola, muy pero muy buenos días. De parte de todas las familias de BEPLAC, les queremos desear un feliz Día del Trabajador. Hola a todos, mi nombre es Lidio. Quiero desearle un feliz Día del Trabajador, a todos los trabajadores de la empresa BEPLAC, de Chaco y Formosa. A todas las sucursales y a toda la gente que tiene oportunidad de tener su trabajo. Un saludo grande para todos los trabajadores. En especial para la familia BEPLAC. Para todos, ya que está compuesto por quienes, hombres, trabajadores. Así que, que tengan todos un buen Día del Trabajador. Mi nombre es Palavecino Sebastián. Y nada, soy un personal de la empresa. Y nada, desearles un feliz Día del Trabajador para todos. Hola amigos de Formosa, soy Tania Torres. Y quiero desearles a todos un excelente Día del Trabajador. Felicitaciones a todas aquellas personas que se esfuerzan día a día y dan lo mejor de sí en su trabajo. Espero que la pasen muy bien y que este día lo vivan con mucha música. Chau, chau. Feli, querido, ¿cómo estás? Bueno, estamos saliendo de 100 de la granja. Bastante barro hoy. Un día lluvioso hermoso. Bueno, terminando de cargar las cosas para hacer los repartos de esos productos que vos ya probaste, que nos diste un apoyo grande, que hiciste conocer. Te agradecemos siempre toda la predisposición y todo lo que haces con nosotros. Sabes que esto es una familia que sueña con tener un producto rico, bueno para la gente y que además que sea para compartir. Como nuestra premisa, si no lo probás con nosotros, probablemente no los consiga de ningún lado. Eso nos hizo unirnos y disfrutar con distinta gente, siempre todos los productos en una mesa nuestra. Bueno, te esperamos, esperamos a los chicos de SEO, le agradecemos a todo lo que dan. Y un fuerte abrazo amigo, hermano, gracias por todo, por todo lo que das. Y bueno, feliz Día del Trabajador. Como decimos nosotros los araganes, vamos a disfrutar lo que los otros hacen, ¿sí? Y nosotros mientras nos divertimos con lo que hacemos. Un fuerte abrazo querido y bueno, fuerza.